Hola, estoy contigo un par de horas, no te quiero hacerte mi señora Y no te voy a preguntar, no vamos a funcionar Tú pasas de miedo, te pido y te ves muy bien Esta pasa si no sabes, si no me toman a veces Vamos a ver que nos quedamos pa' pasarla bien Tienes que no, no tienes ganas de hacer tu vida Si te quedas sola, no lo te olvida Yo te daré todo lo que no te da Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso de ser conmigo Y si no quieres solucionar un rato, pero sin un descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tengo que hacer conmigo Y si no quieres solucionar un rato, pero sin un descanso Oh! 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 Se me pierde la misma Mädel Si me pierde la misma El chico No, no te pierde la mierda No te pierda la mierda Ya que yo me llámese a un minuto en el día de hoy No me llámese de levantarme la ayuda No sé si es que este es el día de la vida No disfrámos de todo el día, sin estar con tu luz Pero si es que el sueño se le vamos a los bailarines Con mi mano es que el fin se me espera No me llámese a mi mano, en mi mano No me llámese, si está bien, no me llámese No me llámese, no me llámese No me llámese, no me llámese Dime, 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 si tú quieres amén conmigo No tiene caso, pues amén conmigo Y si me quieres un malo No tiene miedo, se un malo Dime, dime, si tú quieres amén conmigo De todo el mundo, que no sea conmigo Y si me quieres un malo, 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 malo Pero sin ningún descaso Dime, dime, si tú quieres amén conmigo De todo el mundo, que no sea conmigo Y si me quieres un malo, 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 malo Pero sin ningún descaso Dime, dime, si tú quieres amén conmigo No tiene caso, pues amén conmigo Y si me quieres un malo, malo, malo Pero sin ningún descaso Dime, dime, si tú quieres amén conmigo